Estructuras de control para la programación. Estructuras de control selectiva y repetitiva en la creación de un caso práctico. Se nos presentarán casos como en la realidad y tendremos que trabajar coordinadamente con múltiples disciplinas en búsqueda de una solución. Se presenta el caso para una empresa que desea controlar el almacén de productos. Se debe ingresar datos del cliente, como el nombre y el género, datos del producto, su nombre y la cantidad que será pedida para un cliente e indicar si se cuenta o no con la cantidad. Entonces reportaremos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que se atendió o no se pudo atender su pedido completo. El total acumulado vendido para un cliente de género mujer y el total acumulado vendido para un cliente de género hombre. De la teoría a la práctica, usando menú de opciones, contador, acumulador, parte 1. Observemos el programa, en el cual se declarará los contadores que vamos a utilizar inicializados en cero, también los acumuladores, todo en la línea 12. Luego mostraremos las opciones de un menú principal, en el cual nos pide ingresar el inventario inicial. Se valida las opciones de menú y en el switch de la línea 28, en el case 1, vamos a solicitar que se ingrese el stock inicial. Solo una vez, para con ese stock, vender, según las opciones del submenú, que empieza en la línea 41. Esas opciones del submenú también se deben validar, para luego pasar a un switch que veremos en la siguiente parte. De la teoría a la práctica, usamos menú de opciones, contador y acumulador, parte 2. Esta línea 56 presenta el switch de las opciones del submenú, para las ventas y el reporte. Es así que en el case 1, ingresamos los datos del cliente, género, nombre del producto y cantidad de ventas correctamente validado. Es así que en la línea 84, si la cantidad de ventas es menor o igual al stock que se tiene, mandamos un mensaje de pedido completo, contamos el pedido completo en la línea 87, y en la línea 89, decrementamos del stock esa cantidad vendida. Y en la línea siguiente, acumulamos la cantidad vendida en el acumulador. Y tenemos un switch en la línea 92 para el género, es decir, femenino o masculino, y en ambos casos le aplicamos un contador de femenino y un acumulador de ventas solo femenino, un contador masculino, un contador masculino, y un acumulador de ventas solo masculino en los respectivos case. Caso contrario, la condición de la línea 84 no cumple, pasamos al else de la línea 107, en el cual indicamos pedido completo, y contamos que no se completó el pedido con el contador de la línea 110. De la teoría a la práctica, usamos menú de opciones, contador y acumulador, parte 3. El case 2 de la línea 114 pertenece al submenú, para reportar todo lo solicitado, es decir, los contadores y los acumuladores. El case 3 es para salir, volver, hacia el menú principal, y luego aparece un case 2 de la línea 137, el cual sale ya desde el menú principal al fin del programa. Mostramos como quedaría en la pantalla. Conclusiones Estructura de control selectiva repetitiva en la creación de un caso práctico Se combina el uso de las estructuras IF-ELSE, SWITCH, DO-WIDE Siempre se valida un dato antes de ingresar otro, ahora con DO-WIDE Se usa menú y submenú de opciones para facilitar las opciones al usuario, como observamos en el programa EGEMPLO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!